¡Hola Otakus lindos! Esta vez vamos a hablar del capítulo 84 del manga de Spy Family. En este capítulo, Willer se enfrenta contra Loy, y Loy es derrotado, pero Fiona llegará a salvarlo, y se convertirá en Super Saiyajin. Como siempre, este video no será solo un resumen, sino que les daré mi opinión de las cosas que están pasando en el manga. Yo soy Genkai-sama y esto empieza así. El capítulo empieza con Fiona corralando a Willer, y le dice, Levanta las manos, ya perdiste papi, deja tu mochila en el piso y volteate lentamente. Willer está dejando la mochila, y les dice que le dará la mochila si a cambio lo dejan escapar. Fiona dice que seguro los está engañando, y que la información confidencial que ellos están buscando no está en la mochila, porque algo tan importante no puede estar en algo tan simple como una mochila. Entonces uno de los compañeros de Fiona lo revisa, y le amarra las manos para que no se escape. Y este tipo le dice, espero que te hayas divertido como infiltrado, porque ahora vas a pasar un gran tiempo tras las rejas. Y Willer dice, en tu país todo es aburrido, deberías volverte ahí y dejar de molestar. El compañero encuentra la información que buscaba ahí en la mochila, porque en un folder está guardado toda la información importante de la operación Strix. Entonces Willer dice, ya tienen lo que buscaban, ahora déjenme ir. Y Fiona dice que no pueden dejarlo ir, porque seguro tiene una copia de todos los datos dentro de su cabeza, y pues obviamente no pueden liberarlo así nomás. Willer sabe demasiado sobre la operación Strix, como para dejarlo ir así nomás. Entonces se lo tienen que llevar, y lo mandaron a un calabozo donde nunca más verá la luz del sol. Entonces, acá Willer decide que no será encerrado, y pelea contra el tipo que lo había capturado, y pone su brazo alrededor de su cuello. Y le dice a Fiona que si no tira la pistola va a mandar a su compañero con Diosito. Y claro, a Fiona no le importa esto, porque ella es fría de frías. Ella dice, todos los que estamos aquí estamos preparados para lo peor, así que esa amenaza no sirve de nada. Y Willer mira sus ojos de mujer fría, y dice, tus ojos dicen que no mientes, eres una mujer muy aterradora, me caes bien. Y la verdad, esto es algo que ya hemos visto muchas veces. Fiona es una muy buena espía, porque ella siempre controla sus emociones, lo que hace que cumpla sus misiones de una manera muy eficiente. Y como no tiene muchos sentimientos, pues hace todo muy bien, porque no sufre por nada. A ella solo se le hablan del corazón cuando se trata de Loy, porque cuando piensa en Loy se vuelve loquita, y comete muchos errores. Hasta le dijo a su jefa que quería ser la esposa de Loy, y que dejen a Yoru de lado. Lo que en verdad es una locura, porque ella está poniendo en peligro la operación Strix, solo porque está loquita por Loy. Pero bueno, el amor nos hace hacer cosas muy extrañas. Y acá también comprobamos que Fiona tiene el corazón de hielo, porque está dispuesta a dejar que su compañero se vaya con Diosito, porque simplemente no le interesa. Ah, pero si fuera Loy se volvería loquita. Entonces aparece otro compañero de Fiona, y Willer aprovecha el caos para escapar. Tratan de dispararle, pero Willer esquiva las balas y logra escapar. Se pone a correr, y se mete a las alcantarillas. Y la verdad este tipo es muy hábil, pudo escapar de tres personas que lo tenían rodeado. Y parece que no lo van a atrapar. Entonces Fiona va corriendo detrás de él. Mientras está corriendo está pensando, este tipo es más duro de lo que pensaba. Estuvimos a punto de atraparlo, pero se libró muy fácilmente. Seguramente yo sola no podré derrotarlo. Ahorita mismo estoy en una clara desventaja, porque si ni tres personas pudieron atraparlo, es imposible que yo sola pueda. Debería esperar para reunirme con Loy, para planear mejor nuestra próxima estrategia. Pero quizás esto no es necesario, porque ya recuperamos los archivos. Y tampoco tengo ninguna certeza de que Willer haya memorizado toda la información que hay ahí. Así que quizás lo mejor sería retirarse, y planear mejor nuestro próximo movimiento. Y así ya no nos arriesgamos tanto. Pero acá Fiona se acuerda de su papi chulo Loy, que antes le había dicho. No digas tonterías Mary Jane, porque la misión es lo más importante. Esta es una lucha para proteger la paz entre el este y el oeste. Es una lucha para proteger el sueño de mi amado Loy. Y yo justo acabo de decirle a Willer, que acá todos estamos listos para arriesgar nuestras vidas. Así que aunque termine con la vida de Loy o con la mía, la misión debe ser cumplida. No importan las vidas que se tengan que sacrificar. Lo más importante es mantener la paz entre los dos países, para proteger el sueño de Loy. Y acá también Fiona empieza con sus pensamientos raros, y se imagina que muere en los brazos de Loy. Y que Loy se pone bien triste por ella, y sufre mucho, y está muy deprimido. Y Loy dice, la mujer que más amaba en este mundo ha muerto. Ah, pero también se imagina que Yoru está con él, y ella se queda consolándolo. Y Yoru le abraza y le dice, pobrecito mi amor, pero no te preocupes, vamos a hacer unas cositas bien ricas. Y así te vas a olvidar del dolor. Y esto es un bait, o sea, otra vez el auto nos está trolleando. Porque nos está poniendo una imagen de Yoru y Loy juntos, pero están juntos en la imaginación de Fiona. Yo creo que el mangaka sabe muy bien que queremos verlos juntos. Pero como no lo hace, y no lo hará hasta dentro de muchos capítulos. Solo nos da estas escenas que son puro trolleo, y que de repente serán realidad en muchos capítulos más. Pero igual, yo quiero que Yoru y Loy terminen juntos, y le den un hermanito a Anja. Pero bueno, cuando Fiona se imagina esto, se vuelve bien loquita, y se activan sus celos supremos. Y dice, no, yo no pienso morir acá. Tengo que sobrevivir para vivir en matrimonio con Loy para siempre. Así que voy a capturar a Willer, y mantendré a Loy vivo. Si consigo todo esto, podré persuadir a la jefa de que la operación Strix es vulnerable. Y así se establecerá un nuevo sistema en el que yo seré la esposa de Loy. Yoru ya no existirá más para Loy, así que tú puedes Fiona, puedes hacer esto porque el poder del amor puede superar cualquier obstáculo. Y así tú y Loy estarán juntitos, y tendrás un nidito de amor. Ah, y esta Fiona siempre se imagina cosas muy raras, y ya todos sabemos que esto no va a pasar, porque Loy quiera a Yoru. Pero estas situaciones imaginarias hacen que Fiona tenga más poder, y tenga más ganas de cumplir la misión. Así que al final es beneficioso para todos. Mientras tanto, Loy sigue caminando por las alcantarillas después de derrotar a Yuri. Y está pensando, estoy muy cerca de escapar, así que todo podría salir bien para él. Pero escucha un sonido extraño, y piensa, ¿quién podría ser? ¿Será que la seguridad estatal logra alcanzarme? No creo, pero estas son pisadas de alguien que está siendo perseguido. Así que seguramente es Willer, que está siendo perseguido por los demás. Pero quizá no es él, quizá se trate de alguien que no tiene nada que ver. Así que tengo que ir con cuidado. Y de pronto las pisadas paran, y Loy piensa, ¿qué habrá pasado? ¿Será que el tipo notó mi presencia? Aunque en este lugar es complicado saber de dónde viene tanto ruido. Me pregunto dónde estará. En eso, aparece Willer detrás de él, y lo ataca con un ladrillo. Pero Loy puede esquivarlo a tiempo, porque él es el papu de papu. Loy está bien sorprendido porque eso no se lo esperaba. Y piensa, ya no hay duda, este tipo es Willer. Pero como Loy está disfrazado de Yuri, él le dice, Oye tranquilo viejo, tú eres Winston Willer ¿verdad? Yo soy de seguridad estatal. Llegué hasta aquí persiguiendo un tipo de Wisse. No sé por qué estás aquí, pero qué bueno que te encontré. Y le da su identificación a Willer para que se convenza de que él es Yuri. Y Loy está pensando, he perdido demasiada fuerza. Y mi brazo está muy mal, así que tengo que tumbarlo con un golpe. Pero Willer no se cree el cuento. Y le da tremenda pata en el pecho a Yuri. Y lo saca volando. Willer dice, así que ese tal Yuri es una identidad falsa. Antes de eliminar el ruido de tus pisadas, estas eran las de alguien a quien persiguen ¿no? No deberías mentir, seguro eres de Wisse. Te disfrazaste muy bien, así que tú debes ser Loy. Una vez hicimos una misión juntos ¿te acuerdas? Aunque no pude verte la cara directamente. Así que ahora muéstrame tu verdadera cara. Y eso será otro regalo para la seguridad estatal. Y Loy ya está pensando, no puede ser. No puede ser que este tipo me haya derrotado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero justo en ese momento llega Fiona para salvar a Loy. Willer y Loy habían estado peleando. Y Loy está derrotado en el piso. Y Fiona está en negación. Porque ella jamás ha visto a Loy de esa manera. Y piensa, esto no puede ser real. Este tipo debe ser Yuri. No puede ser Loy, es imposible que Loy haya sido derrotado de esta manera. Y Willer se ríe y dice, Pero espérate un momento que falta la mejor parte. Le voy a quitar la máscara para conocer su verdadera identidad. Así que piensa quitarle la máscara a Loy. Y acá pasa algo increíble. Porque acá Fiona se vuelve loca. Acá Fiona despierta sus impulsos oscuros. Acá Fiona está a punto de sacar su power up. Y convertirse en super saiyajin. Y claro, es que lo que está sucediendo es muy grave. Si Willer le quita la máscara a Loy, ya todo habrá terminado. Porque Willer conocerá el verdadero rostro de Loy. Y se lo dirá a la gente del gobierno. Y la identidad de Loy será descubierta. Y este sería el fin de Loy. Sería el fin de la operación Strix. Y no solo es eso. Es que Fiona nunca ha visto a Loy derrotado. Porque ella está acostumbrada a que Loy sea el mejor espía de su país. Y que sea el más hábil. Y el más fuerte. Y verlo en esa situación resulta bastante chocante. Ella sabe que si se revela el verdadero rostro de Loy. Ya no podrá existir la paz mundial. Porque Loy es el único que puede llevar a cabo esta misión. Y encima Fiona está enamorada de Loy. Así que le han tocado su amorcito. Y eso no creo que se lo perdone. Y yo la verdad quiero saber qué pasa en el siguiente capítulo. Quiero ver cómo es el poder del amor. Porque creo que también estaría muy bueno que Fiona derrote a Willer sola. Porque eso demostraría que Fiona en verdad es muy fuerte. Y puede sacar su verdadero poder. Que es el poder del amor. Aunque sea un amor no correspondido. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes de este capítulo. ¿Les gustó la pelea entre Loy y Willer? ¿Les gustó que Fiona está a punto de liberar su verdadero poder? ¿Creen que Fiona podrá derrotar a Willer? Déjenme sus comentarios que los estaré leyendo. Mis queridos otakus. Gracias por ver este video de Spy Family. Métanle su auricula y si les gustó. Y presionen el botón de suscribir. Les recuerdo que me siguen en el YouTube morado. Que estoy haciendo directos y vemos animes. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y activar la campanita de notificación. Nos vemos.